Acotar en Revit es un proceso sencillo. Para eso contamos con herramientas que las vamos a encontrar en la pestaña Anotar o también aquí en Modificar. Por ejemplo, vamos a elegir cota alineada que también podemos ejecutar con la combinación de teclas de I. Ahora podemos acercarnos, por ejemplo a este lado del muro, hacer un clic y el lado opuesto de este otro lado y otro clic. Donde queramos, volvemos a hacer un clic y ubicamos nuestra cota. Por ejemplo, podríamos querer acotar entre este lado del muro y este otro lado. Veamos otro ejemplo. Vamos a cota alineada y aquí, presten atención, al acercar el puntero aparece el eje del muro y aquí también. Bien, si intento seleccionar el lado interior de este muro, no lo marca. Este otro tampoco. Siempre tiende, en este caso, al centro. Así que si hago un clic, va a acotar desde ahí. Lo mismo pasa si hago clic aquí. Acotará de centro a centro. Vuelvo atrás. Si lo que quiero es acotar el interior, al acercar el puntero, tengo que tocar el tabulador. Eso hará que Revit busque los elementos que aparecen cerca del puntero. Como en este caso solo hay un muro, se remarcará el lado del muro. Hago un clic y lo selecciono. Lo acerco al otro lado. Toco el tabulador. Se remarca en azul. Lo toco y lo tengo seleccionado. Y ahora puedo ubicar la cota donde quiera. Los textos de la cota son anotativos. Es decir, que su tamaño depende de la escala en la que lo estemos visualizando. Cuando definimos las características de un estilo de cota, determinamos cuál será la altura en milímetros de los textos de esa cota. Por eso, no importa a qué escala mostremos el dibujo, Revit sabrá que tiene que aumentar o disminuir el tamaño del texto para que siempre al imprimir tenga el valor que fue designado. Observen. Al seleccionar este estilo de cota, podemos ver que el valor dice que es 0.75, es decir, que coinciden. Y si vamos a editar el tipo, para conocer sus características, vamos a ver en las propiedades muchos valores que tienen asignado el milímetro. ¿Por qué es eso? Porque son valores reales. Los cuales, no importa a qué escala lo estemos viendo, siempre que se vaya a imprimir, va a tener este tamaño. Es lo que en AutoCAD se llaman textos o cotas anotativas. O escalas anotativas. Aquí pueden ver, por ejemplo, en el apartado de texto, como el tamaño del texto es de 2,10 milímetros. Así que este texto tiene 2,10 milímetros de altura. Si lo cambiamos a escala 1.100, como es la mitad de pequeña que la escala 1.50, los textos crecen al doble, el inverso. Para que al imprimirse también tengan de altura 2,10 milímetros. ¿Qué más se puede hacer con una cota? Lo cierto es que son muchas las cosas que podemos hacer con una cota en Revit. Por ejemplo, trabajar en metros y acotar en centímetros o en milímetros. En definitiva, en otra unidad. También podemos agregar un prefijo o un sufijo a las cotas, entre otras opciones. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente tutorial dedicado a cotas. Podrán encontrar el enlace sobre este vídeo.